Y ahora tengo en la línea telefónica a Vicente Fox, el expresidente de México, le voy a preguntar, bueno, presidente, ¿cómo vio la visita de Trump a México? El hecho de que le hayan abierto las puertas a los pinos, el trato que le dieron como jefe de Estado, el atril con el escudo de la República, ¿cómo lo vio? Pues sí, muy mal, un día muy desafortunado para México, muy desafortunado para el presidente Peña, muy desafortunado para los mexicanos allá en el extranjero. Y muy afortunado para Trump, se llevó lo que quería, fue muy vivo en tomar ventaja, en chamaquear al presidente Peña y lo que él haya o quien quiera que le haya aconsejado hacer eso. Ya el juicio está lapidario, podemos ver cualquier noticia de cualquier frente, cualquier analista, cualquier ciudadano, para todos, fue verdaderamente lamentable que eso haya sucedido. Bien, pero, expresidente, le pregunto, ¿no hay un asesor que le pueda decir al presidente Peña Nieto que esta era una mala decisión? ¿No hay nadie que le pueda dar un consejo al respecto? Bueno, mira, digo, se pueden hacer muchos juicios, el fondo es fondo, la forma es forma y todo estuvo mal. ¿De dónde vino lo malo? ¿Dónde estuvo la mala recomendación al presidente? ¿De dónde no se hizo la evaluación suficiente? Si yo no estoy ahí adentro, lo que te puedo decir es que estuvo mal, muy mal. Y, por igual, el caso de Trump, de venir a abusar de México, de los mexicanos, del presidente, también muy mal, y el juicio se lo están haciendo ya allá en los Estados Unidos, y pagará un precio por eso. Pero la elección está prendida, está prendida, eso no se debe de hacer. Siempre se había hecho, y lo hacen todas las naciones, de recibir con sus restricciones a presidentes electos. Nunca recibir a un don nadie, a alguien que no tiene representación, que no tiene poder de decisión. ¿A qué viene conversar con un tipo como ese que, además, no va a llegar a presidente de los Estados Unidos? No tengo que decir más, fue un error grave y que solo se pudo haber subsanado habiendo puesto de rodillas a este personaje a que pidiera perdón a los mexicanos aquí, a los mexicanos allá, y eso no se hizo, así que muy mal todo. Don Vicente, ahora no es bueno hablar de casos hipotéticos, pero hay que hacerlo en este caso. ¿Qué hubiera hecho usted ahí, en caso de encontrarte en una situación similar frente a Trump? ¿Qué le hubiera dicho al republicano? El pueblo estadounidense... Jamás hubiera yo contemplado el recibir a un candidato de ningún país. Es perder el tiempo innecesariamente. Repito, a mí me recibieron ya como presidente electo en 14 países, como presidente electo. Ese es el momento mínimo que hubo que haber esperado. Así que, muy mal, pues. Listo, gracias por estar con nosotros esta noche. Don Vicente Fox, buenas noches. Ahí está la entrevista que tuvimos con Vicente Fox. Nos está explicando su visión en torno a este tema. Bien, ahora platicábamos hace unos instantes con Raimundo Rivapalacio precisamente sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!